La Plataforma en Defensa del Agua Pública ha anunciado nuevas acciones cuando se acaban de cumplir tres años desde el encierro que se produjo en el Ayuntamiento el 18 de febrero de 2014, en protesta por la creación de la empresa mixta que daba entrada a capital privado en la empresa pública alegando riesgo de quiebra. Para exigir que su voluntad no fuese torcida por el deseo de un gobernante de conseguir una migaja de dinero. Esa dignidad que se manifestó entonces fue apoyada por la inmensa mayoría de los vecinos de Alcázar de San Juan. Acompañado de algunas de las personas que participaron en aquellos encierros, el presidente de la Plataforma del Agua señaló que aquellos hechos merecen ser recordados porque aquel fue un evento histórico. Esa dignidad que merecieron entonces aquellos vecinos entre los que se encontraban algunos de los concejales que hoy ocupan los sillones del Pleno Municipal y hasta del Gobierno Municipal, esa dignidad es la que en estos momentos y por algunas razones entendemos que se está viendo menospreciada. Con motivo de ese aniversario, la Plataforma vuelve a hacer un llamamiento a la ciudadanía para participar en la concentración habitual de los viernes a las 7 de la tarde en la plaza. En la próxima concentración ya han confirmado su participación ECUO y Podemos, pero se espera también a Ciudadanos y el Partido Socialista. Hemos decidido abrir en esta ocasión la convocatoria de concentración a todas las organizaciones políticas de Alcázar de San Juan que se manifiestan favorables a la remunicipalización de la empresa. En resumidas cuentas, que se manifiestan favorables a devolver la dignidad que se perdió en septiembre de 2014, cuando Diego Ortega firmó con Aqualia. Otra medida consiste en volver a situar una mesa reivindicativa en la puerta del Ayuntamiento un día a la semana, al menos. Para seguir diciendo a nuestros representantes de hoy y a nuestros gobernantes de hoy que su compromiso es el de remunicipalizar aguas de Alcázar, que no se pueden olvidar porque me da la impresión de que se están olvidando. Y eso no debe ser, y no ya solo por los que ahora estamos aquí en la lucha, sino por aquel pueblo que se levantó en febrero del año 2014. Según cálculos no desmentidos realizados por la plataforma, en estos dos años Aqualia ha obtenido más de dos millones de euros de beneficios. La plataforma opina que no se han realizado avances para recuperar la empresa pública. Se dice, se declara constantemente una voluntad de remunicipalización, pero han pasado ya año y medio, nos aproximamos ya a los dos años de gobierno de esta corporación, y seguimos exactamente igual. ¿Cómo es posible que la situación siga igual, cuando las posibilidades de revertirla son tan grandes? La plataforma insiste en reclamar información a través de la Mesa del Agua, creada para agrupar a los grupos políticos y colectivos ciudadanos interesados en el proceso de remunicipalización. Se hable con claridad, que se hable y que se permita preguntar, y sobre todo, que no se vayan a inventar nuevos subterfugios para aplazar un poquito más el momento de recuperar Aguas de Alcázar. Porque si se le pasara por la cabeza a cualquier gobernante aprovechar una cosa así en su propio beneficio electoral, el pueblo no se lo podría perdonar nunca. En este sentido, Ruiz de Osma planteaba cuestiones, como el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, sobre el expediente para recuperar la titularidad pública de la empresa, o la falta de reflejo de la empresa de Aguas en el proyecto del presupuesto de 2017.